No tiene valor por ningún lado, porque se da cuenta uno cuando viene aquí a la audiencia, a todas las audiencias que ha ido, que no lleva una persona a favor de él, ni familia, ni nadie. Porque todo el mundo está corrompido y el que la hizo, que la pague. Esperábamos que eso fuera rechazado, porque ellos lo que andan buscando es un cese de medida de cohesión. Andan buscando que lo suelten bajo fianza o andan buscando que sea un precio domiciliario. Esa muerte viene, la gobernadora, la principal, la gobernadora de Santiago Rodríguez y Beli Rodríguez. ¿Sabes por qué le digo? A la semana de matarlo, antes de la semana de matarlo, le llevó siete quesos. Yo me eso lo entregué a ella, siete quesos.